Esta es una noticia que alegrará a todos los patriotas que aman a Estados Unidos de América y quieren verlo recuperar su grandeza. Pues el mejor presidente de la historia, Donald Trump, ha recibido el apoyo de una de las líderes más exitosas y respetadas del partido republicano, Christine O'Han. Sean todos muy bienvenidos. Te contamos que, empecemos por contarte que Noem es la gobernadora de Dakota del Sur, un estado que ha sabido resistir el embate de la izquierda radical y mantener sus valores conservadores. Bajo su gestión, Dakota del Sur ha logrado un crecimiento económico impresionante, una baja tasa de desempleo, una defensa firme de la libertad religiosa y el derecho a portar armas, y una respuesta eficaz a la era pasada sin imponer restricciones draconianas. Amigos, Noem ha demostrado ser una aliada leal y valiente de Trump, quien la ha elogiado en varias ocasiones por su trabajo. Ella ha sido una de las pocas voces que se han atrevido a denunciar las dudoso del 2020 que le arrebató la victoria al presidente Trump. También ha criticado duramente a la administración Biden por sus políticas desastrosas en materia de inmigración, seguridad, energía, medio ambiente y relaciones exteriores. Ahora bien, Noem ha dado un paso más y ha anunciado que respaldará oficialmente a Trump para las elecciones de 2024. Mis amigos estamos reuniendo fuerzas poderosas, la republicana se convertirá en la cuarta gobernadora en alinearse detrás del magnate, tras Henry McMaster, Jim Justice y McDonnelly. Según encuestas recientes, Noem cuenta con una popularidad del 61% en Decora del Sur, lo que la convierte en una de los gobernadores con mejor imagen positiva del país. Este es un gesto de gran significado, pues Noem es considerada como una posible candidata presidencial o vicepresidencial por el partido republicano. Su apoyo a Trump demuestra que ella antepone el bienestar de la nación a sus ambiciones personales. También demuestra que ella confía en que Trump tiene el carisma, la visión y la fuerza necesarios para recuperar la Casa Blanca y restaurar el orden constitucional. Mis Patriotas, Noem hará público su respaldo a Trump en un evento de campaña que se realizará en Rapid City, Decora del Sur, el próximo sábado, 16 de septiembre. Se espera que miles de personas asistan al acto, que será transmitido por los medios conservadores. Será una oportunidad única para ver juntos a dos de los líderes más admirados y queridos por los republicanos. Nuestro país se está rompiendo delante de nuestros propios ojos hoy, y todo el mundo debería ser parte de ponerlo de nuevo sobre sus cimientos. Y si el presidente Trump va a volver a la Casa Blanca, haría todo lo posible para ayudarle a tener éxito, había expresado Noem en una entrevista con Sean Hannery durante el mes de agosto. Patriota, si usted es uno de los millones de estadounidenses que añoran el regreso de Trump al poder, no se pierda este evento histórico. Y si quiere contribuir a la causa de la libertad y la democracia, apóyame con un like ya que este canal es un medio de campaña para el titán Donald Trump. Trump, ellos necesitan de su apoyo para enfrentar a los poderes corruptos oscuros, que quieren destruir a Estados Unidos. Juntos podemos hacer que América sea grande otra vez. Trump presidente 2024 Dios los bendiga a todos y bendiga a los Estados Unidos de América.